muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo hoy os hablaré del gran maestro yoda y de su viabilidad para la fase 1 del triunvirato sif empecemos hablando de su potencial seguro que muchos ya habréis visto que existe una setup que nos permite igualar el daño de los escuadrones con rey entrenamiento yodai esta setup usa al maestro yoda el ermitaño qui-gon yin ezra y visas con ella podremos alcanzar casi los 6 millones de daño lo que equivale a casi un 13 por ciento por supuesto para alcanzar este objetivo necesitamos de unos mods muy concretos sobre todo en temas de velocidad y de ataque en estadísticas secundarias además y el principal problema es que visas juega un papel clave ya que ella hace por sí sola el 50 por ciento del daño del escuadrón la pregunta ahora es existe alguna opción free to play para usar al maestro yoda en esta fase 1 la respuesta es que sí pero con matices vamos a hablar en profundidad de ello nuestro objetivo es buscar un personaje alternativo a visas mar el gran problema es que visas no sólo aporta gran cantidad de daño sino que nos permite mantener con vida a todo el escuadrón gracias a su gran poder de curación si metemos un sanador jedi perderemos muchísimo daño así que mi sugerencia es buscar un miembro que se especialice en hacer daño especialice para lo que es un jedi en el juego claro que tampoco son una locura en términos de daño para este cometido probé a varios jedis y los que más destacaron fueron aila se cura y el caballero jedi anakin los resultados estuvieron entre los dos millones y medio y los tres millones y medio de daño lo que equivaldría a un total entre un 6 y un 8 por ciento de fase para que os hagáis una idea así que hoy os hablaré de esta setup free to play de sus pros y contras para que seáis vosotros mismos los que decidáis si vale la pena invertir en ella empezaré explicando unos conceptos básicos para que entendáis cómo funciona este escuadrón lo primero es entender el funcionamiento de esta setup la clave está en la habilidad de líder del maestro yoda que da a los jedi un 30 por ciento de medir de turno cuando se resiste un atenuador por ello para poder sacarle partido la mayoría de nuestros ataques consistirán en golpes básicos a naialus para ganar este bonus de turno por supuesto no todo podía ser tan simple para poder infligir daño tenemos que intentar que nuestros personajes tengan cuatro potenciadores en concreto aumento de probabilidad de crítico de daño crítico de ataque y penetración de defensa yoda será el principal responsable de conseguirlos aumento de prueba de crítico y daño crítico lo conseguiremos pegando al jefe para conseguir los otros dos que he nombrado deberemos de ayudarnos de los espirros que le acompañan cuando veáis que tienen menos del 50 por ciento de salud atacarles con un golpe básico del maestro yoda una vez que tenemos estos cuatro potenciadores lo único que debemos de hacer es ir jugando con las habilidades de yoda para compartirlos y recuperarlos del mismo jefe de fase no olvidéis que también podéis conseguir el potenciador de ataque gracias a anakin o a cual guanjin en cuanto a esra tenemos que tener en cuenta dos pequeños detalles a jugar con él lo primero es que los ataques asistidos serán al principio para el ermitaño ayuda y eligiendo como objetivo al jefe de asalto de esta manera aceleramos el turno de esra y también aceleramos el poder compartir el potenciador único del ermitaño una vez que el maestro yoda ezra y anakin lo tengan podemos establecer como prioridad de a ezra al gran maestro ya que es nuestra principal fuente de daño lo segundo sobre ezra es que debemos de usar su especial floritura el objetivo sin potenciadores casi siempre será sobre los epirros de esta manera obtendrá un 75% de medidor de turno permitiéndole jugar de nuevo casi instantáneamente por último recordad que esra pone el potenciador de aumento defensa y el jefe puede robarlo yo os recomiendo que cuando esto ocurra se lo disipéis cuanto antes para no perder demasiado daño aunque siempre podéis optar por robarlo con yoda para aumentar así vuestra supervivencia a grandes rasgos estas son las bases para sacarle partido hay algunos detalles más para maximizar el daño pero no profundizar en ellos ahora voy a hablaros de los puntos negativos de estas de esta setup el primero es que dependemos mucho del azar primero porque es difícil de calcular cuando usará al aniquilar náyalus al estar jugando con previsión y con ganar medidor de turno atacando puede pasar tanto que en un turno no reduzca el enfriamiento de su habilidad porque pega a tres aliados con previsión como que haga objetivo al mismo personaje le quite la previsión los potenciadores y luego lo aniquile eso sí esto es un mal menor que se puede pariar con un poco de práctica y experiencia el segundo factor y este sí que es difícil de solucionar es que la misma mecánica del escuadrón juega en su contra parte del poder de la setup son los potenciadores y náyalus nos lo robará constantemente y cuando los tenga os aseguro que pegará como un camión he tenido que hacer incontables intentos porque muchas veces acaba con facilidad con un aliado esto ocurre sobre todo al principio hasta que nuestro equipo tiene el potenciador del ermitaño ayuda que le permite aumentar su supervivencia pero es un factor que debéis de tener en cuenta explicados ya los pros y contras yo recomendaría esperar un poco antes de invertir en yoda si vuestro objetivo es usarlo contra el triunvirato sí está claro que lo han diseñado para esta fase pero parece que falta algún personaje o rework para que sea algo en lo que valga la pena invertir y más teniendo ya las setups con rey entrenamiento juda y yo en mi caso esperaré hasta julio cuando nos presenten más información de los próximos contenidos que lanzarán y eso es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que sea de mucha utilidad un abrazo grande y hasta la próxima